En punto de las 11.40 de la mañana quedó inaugurada Expo Casa 2012, donde hay más de 40 proveedores en materia de vivienda, la cual concluirá este domingo 30 de septiembre. Al evento pueden acercarse todas aquellas personas que no tienen el tiempo para buscar una opción de vivienda, debido a que en este evento podrán encontrar decenas de propuestas para encontrar su casa. Ernesto Brau Rojas, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda en Sonora, dijo que esperan la asistencia de 20.000 visitantes, los cuales con el hecho de asistir a esta Expo, participarán en la rifa de una casa moblada en Quintas del Sol. Para que puedan encontrar aquí toda la oferta de vivienda que hay, la mejor, la de los desarrolladores de Canadá, por supuesto, y de todos los niveles, desde económica hasta residencial, también van a encontrar, como también saben, va a estar Infonavit, Foviste, las bancas, las hipotecarias, de manera que la gente que venga va a poder ver, número uno, la oferta de vivienda, cuál le gusta más, número dos, va a poder calificar su capacidad de crédito en el Infonavit, en Foviste o en las hipotecarias, y número tres, va a ver, con la participación de la Comisión de Vivienda del Estado, va a ver si es sujeto de recibir un subsidio, entonces puede salir de aquí ya con casa la gente, esa es la idea precisamente, muchas personas no tienen la posibilidad de recorrer la ciudad para ver toda la oferta que hay, aquí la pueden ver toda junta.